Sin ti No poder vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si la que me hace soñar Está lejos de aquí Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti No hay clemencia Mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Es enútil No hay clemencia Enútil El quererte